Se acerca una nueva fecha de eliminatorias al Mundial 2026 y Colombia se enfrenta a Uruguay. Recordamos el gol que James le hizo a Uruguay en el 2014 el 28 de junio, partido que ganó Colombia a cuartos de final de Brasil 2014. Una vez que ganó, ¡BANG! Tecnicamente superbe y visionario. Para tener la capacidad y la audiencia solo para intentar hacerlo. Y la excelencia para ejecutarlo. Few en el mundo puede hacer eso. Fewer podrían intentar hacer eso.